Bueno, todos preparados, todos preparados para recibir a los Reyes Magos. Acá todos se están portando bien. No sé, hay como 14 docenas de pares de zapatos ahí afuera. Algo tienen que dejar. Yo voy a dejar más de uno por la duda. Si falla uno, el otro. Ellos son tres, o sea que bueno, vamos a... No, 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 no. No puede ser eso, no va a ser así. Y bueno, el pensar que hoy también es previo al Día de Reyes y mañana es el Día del Astrólogo. Porque justamente los reyes eran esos magos, esos reyes magos que se guiaban por las estrellas y que estaban siguiendo una estrella similar a la que vimos el día 21 de diciembre. ¿Se acuerdan cuando todos decíamos que está la estrella de Belén? Bueno, una estrella muy similar fue la que siguieron los reyes magos para encontrar el lugar donde había nacido Jesús. O sea que viene muy lindo el temita de hoy. Muy bien. La Luna en Libra. El día de hoy todo está bastante intenso. La Luna está en trígono con los planetas que están en el signo de Acuario. O sea que bueno, lo importante hoy es poder conectar con las energías que están actuando. Es como vibro con los planetas y como vibro con las energías que están actuando. Aries, hoy vos estás en el momento donde estaría bueno que te pusieras en contacto con la pareja, con los socios, con las personas con las que estás todo el día. Contactá también con aquellas personas con las que sabes que te llevas mal. De repente ir de frente y hablarlo no te vendría mal. Mañana la Luna va a permanecer ahí. Estaría bueno que sigas en contacto con lo que vos querés, con lo que vos necesitas. Cómo podés manejar el vínculo con el otro. Y entender que el otro siempre te está haciendo reflejo. El otro siempre te está haciendo despejo. Entonces bueno, es eso. El entender que cuando estoy criticando a veces decir ¿Por qué tanta bronca me genera esta situación? Está bueno podernos dar cuenta de eso. Tauro, hoy es una Luna sumamente pesada para vos. De mucha responsabilidad, de mucho trabajo. Donde uno tiene que verdaderamente darse cuenta cuáles son las actividades que tiene que postergar o dejar de lado. Y seguramente tengas muchas actividades para dejar de lado. Pero hay que elegir. Y esa decisión de qué verdaderamente voy a hacer y qué no voy a hacer es re difícil. Pero estaría bueno que hicieras ese ejercicio. Mañana el descanso es fundamental. El equilibrio de los elementos en tu casa es fundamental. Que te ayudes con aromas es fundamental para lograr ese equilibrio. Vamos con Géminis. Este es el momento creativo, romántico. Donde pueden surgir romances totalmente inesperados. Y donde el amor siempre está ocupando un lugar. Seguramente estés pensando en alguien, en ese alguien que estés pensando. No dudes tanto en que sí, que no, que sí, que no. No, no, no vale la pena. La vida es una sola. El amor hay que vivirlo y experimentarlo. Por lo tanto, tirate al agua. Mañana más de lo mismo, pero de repente el amor no es tanto un amor romántico o un comienzo de una relación, sino que es ese amor que hace tanto tiempo está y de repente no estás dándole la atención o el cuidado que requiere. Estaría bueno que mandaras un mensaje, que hablaras, que hicieras algo para decir, bueno, estoy acá. Vamos con Cáncer. Este es el momento más importante para conectar con la casa, con la familia, con el hogar, con todas aquellas cosas que te gustan o necesitas hacer a tu alrededor. Espacios ventilados, espacios limpios, energéticamente armonizados. Recordá que los espacios tienen que contener los cuatro elementos. Mañana contacto con tu casa, con tu familia, con la figura de la madre, que es muy importante, y las mujeres del clan, todas las mujeres del clan. Más allá de que seas varón, que seas mujer, el contacto con las que nos han dado, con las que nos han cuidado. También hay muchos varones que maternan, ¿no? El arte de maternar no es solo de las mujeres. Hay muchos varones que maternan y lo hacen muy bien. Igual que hay muchas mujeres que paternan y lo hacen muy bien. Son roles. A veces pensar que maternar y paternal parece a mamá y a papá. No, un papá puede paternar, maternar una abuela, un abuelo, un cuidador. Los cuidadores están maternando y están paternando. O sea que, bueno, de repente te tocó eso. ¿Querés saber cómo manejar las energías que el 2021 tiene para vos? Enviá futuro más tu signo al 50.04. Por ejemplo, futuro más Aries al 50.04. Y yo te lo voy a estar contando. Leo, estás en el momento de la comunicación de la venta y la negociación. Aprovecha a mandar ese mensaje. Aprovecha a recibirlo, a leerlo, a contestar. Hay que contestar los mails, hay que contestar los mensajes. A veces es una tarea agotadora, pero bueno, cuando uno está intentando crecer es una obligación. Mañana todo lo que venga es bueno. Sigue siendo la posibilidad de un viaje virtual. Sigue estando esa posibilidad. O sea que conecta con la posibilidad del viaje o del traslado. Porque puede ser que te trasladen en tu empresa de un lugar al otro también. Virgo, la luna de la plata, la luna de la economía. Vas conectando con lo económico. Visualizar una situación de opulencia. Seguro vas a tener una, algún registro. Algo que puede ser de que ves tu billetera llena de dinero. De que ves el cajero con una cifra inmensa. Lo que sea, pero visualizar dinero. Mañana el ejercicio sería, ¿cuál es tu vínculo con la plata? ¿Cómo te llevas con la plata? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de las personas que tienen mucho dinero, por ejemplo? ¿Por qué no podés ser vos el que tenga mucho dinero? ¿Por qué es ese enojo que tenemos con el dinero? Tenemos que sacarnos eso de la cabeza para que el dinero realmente fluya. Porque si lo vemos pensando malo, sucio. Bueno, eso todo lo que le ponemos, como todos los dichos que dice en la familia. Es muy difícil hacerse del dinero. Vamos con Libra. La luna te visita Libra y estás en un momento de crecimiento personal, de brillo. Hay otros planetas que te están favoreciendo muchísimo. O sea que disfruta del momento de hoy. Mañana más de lo mismo. Es probable que recibas esa respuesta que tan ansiosamente estabas esperando. Seguramente recibas esa respuesta que tan ansiosamente estabas esperando. Y yo pienso que estás en un momento de crecimiento. Escorpio, estás en un momento de introspección. No contestes, no firmes, no respondas. Cuidado cuando agarras el teléfono, no digas nada. No cuentes. No, nada. No es que no hagas nada. Es que a ver que no sé cuánto, que no... Nada. Estás expuesto a engaños. Estás expuesto a el cuento del tío tan famoso que se ha puesto de moda. Que desgraciadamente hay que soportar. Que le puede pasar a cualquiera. No pasa porque seas mayor o menor. Le puede pasar a cualquiera. Y en estos días quedás más vulnerable. Mañana seguís teniendo una energía en baja. Pero nada que vos no puedas solucionar si te pones a descansar. Y tomás todas las precauciones posibles. 094027992 es el teléfono para encargar el libro Guía Astrológica del 2021. O magia, o 22 escalones, o la carta de 22 escalones. Lo que necesites está siempre en ese teléfono. Bueno, nos vamos a un corte. Vos quedate ahí que yo te espero acá. La luna es Libra. La luna es Libra. Esta luna del equilibrio. ¿Qué intenta equilibrio? ¿No? Libra, equilibrado. Dicen, no, no. ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va a ser equilibrado Libra? Intenta buscar el equilibrio. Es el otro, es el encuentro con el otro. Y Sagitario, vos esta luna te queda en una luna muy linda porque es una luna social, de encuentros con personas, de hablar con mucha gente, de cambiar algún hábito. De repente, si querés dejar de fumar, si querés empezar una dieta, cualquiera de esas cosas te viene muy bien ahora. Mañana lo mismo, la luna del cambio. Yo digo que hay que cambiar alguna rutina. De repente, animarte a hacer algún cambio. El que sea pequeño, grande, pero hacé algún cambio. En el momento que vos haces un cambio, ahí ese cambio te habilita a seguir avanzando. Porque a veces hacemos lo mismo pretendiendo hacer cambios y no, hay que hacer algo diferente. Vamos con Capricornio, la luna del éxito. Esta luna es muy positiva para vos. Estás en un muy buen momento. Todo el año va a ser bueno. Pero este, puntualmente, este momento sigue siendo muy bueno porque estás con el sol en tu signo. La luna te está favoreciendo. Y bueno, hay unos cuantos planetas que también te están acompañando. Mañana sigue el éxito. Sigue todo lo positivo. Es el momento de los logros inesperados. Es cuando las cosas suceden y vos decís, bueno, pero yo quería esto. Bueno, ahora lo tenés. Disfrutá lo que está sucediendo. Acuario, avance en lo profesional. El momento de avanzar, el momento de tener lo que querés. Que a veces es difícil entender qué es lo que querés, ¿no? O sea, ¿sabés lo que querés o vas así como bola sin manija para cualquier lado? No, no, no. Uno tiene que saber qué es lo que quiere y qué es lo que pretende. Mañana, reconocimiento profesional. Capaz que alguna prueba, algún examen en que diste, algo, no sé, lo que sea, que te tuvieran que evaluar. Seguramente si te evaluaron, estuviste como saliendo con buenas notas o con un resultado favorable. Que también puede ser un resultado favorable. Vamos entonces ahora con el signo de Pisces. Estás en el momento de la transformación. Un momento muy pasional también que te invita a reciclar, a transformar, a sumergirte en lo profundo de lo inconsciente y a sumergirte en lo profundo de lo místico, de lo esotérico, de lo diferente. Mañana más de lo mismo, pero puede haber una sorpresa para vos. Que puede ser desde que me gané un premio, desde que me regalaran algo o que cobré un dinero que hacía mucho tiempo me debían. Recordemos que estamos en el periodo justo donde hay que tratar de saldar todas las cuentas. Es un momento enero. Es como no puedo entrar con debes. Entonces, por lo menos, como te decía la otra vez, reconocer lo que te... Mirá, te lo debo, después te lo voy a pagar. Pero es como, bueno, me hago cargo de los agujeros que voy dejando. Eso es muy importante, muy importante en este momento, porque tenemos los grandes planetas en Acuario que ya dejó Capricornio. O sea que vamos por ahí. www.lourdeferro.com La nueva manera de comunicarnos. Te espero por ahí, así, bueno, te enterás de qué viene y de qué se trata. Nos vemos mañana. Que pases muy bien.